miren amigos lo que tengo entre mis manos es nada más y nada menos que el sticker álbum de dragon ball super super giro la película así que vamos a analizar que nos trae este nuevo álbum con algunos de sus sobres hola qué tal amigos sean bienvenidos a criss art su canal de colecciones y de arte y hoy vamos a ver este nuevo sticker álbum de la película super giro que se acaba de estrenar hace poco en latinoamérica y después he podido conseguirlo y vemos aquí en el álbum el logo de bandai luego la portada que está bien chévere de la película de super giro y vemos a gohan a picoro con nuevas transformaciones a cel también a los androides y hago q y en la parte trasera vemos otras imágenes de cel picoro el logo de dragon ball super y nuevamente la imagen de gohan y de los androides con el logo abajo de bandai este álbum es de la clásica tapa de cartón brilloso y pues vamos a ver su contenido pues si vemos nuevamente otra imagen de dragon ball super giro y vemos acá el diseño de las páginas que aproximadamente son 24 páginas todas tienen este diseño que está bien chévere vemos como una especie de rayo en el contador de figuras ahí vemos a gohan y a picoro al parecer también nos va a tocar sticker brillantes como nos indica en esta página de aquí bueno acá no hay reseña al parecer solamente son imágenes centrales no que manejan los álbumes nos indican los esticos brillantes que van a venir los nombres de goku y vegeta tiene un diseño así bien atractivo en la parte de fondo con alguna forma gráfica se vemos en azul con rayos un pequeño tramado acá de círculo y vemos acá a pan y a gotex también con la transformación fallida y acá pues si podemos ver unas pequeñas reseñas por ejemplo de pan nos va contando también algunas partes de la película unas partes pequeñas la redacción es concisa es breve acá como debería ser para un álbum no ya que el álbum siempre se va a prestar más para las imágenes y para más espacio en los stickers por lo que sí considero que tiene un buen diseño editorial en este caso ahí vemos a bills a broly el nombre de wii también y de los demás personajes que van a ir en esta página número 9 la siguiente página bueno nos pone a la patria roja como para recordar ahí vemos a un goku también que tiene que ver o forma parte de la historia esta película que cuando goku era niño y acá menciona también por eso a la patria roja por una pequeña reseña también aquí vemos a los androides 16 19 17 y 18 que formaban parte también de la patrulla roja acá vemos también a los nuevos personajes y acá vemos y acá vemos y tenemos a cel max en la parte central de la página número 17 que está bien chévere también vemos un poco más de las reseñas de la película ahí tenemos a broly a bulma que van a formar parte también de esta película vemos otros personajes también a la gama 1 tenemos a gama 1 y esta es la parte final donde al parecer también nos indica un poco lo que va a ser la parte final de la película acá viene 58 cards si no me equivoco aquí están los 58 cards que van a venir en esta colección son en total 164 stickers y nos dice buscas tus vales premiados y gana posters mini posters y muchos premios más de esta nueva colección que tenemos como única referencia la marca de bandai muy bien amigos entonces esa ha sido la reseña de este álbum ahora vamos a ver ahora vamos a abrir estos dos sobres ahora vamos a abrir estos dos sobres para ver los stickers de esta colección y pues como pueden ver el sobre es así solamente nos dice sticker álbum contiene 5 stickers un material plastificado nuevamente sticker álbum no hay más referencia acerca de premios de posters o quizás más referencias acerca de la editorial no la única información que tenemos como ya les mencioné es que dice bandai a ver así es el sobre y aquí tenemos a gotenx ahí tenemos a gotenx con la evolución con la transformación fallida así tenemos a vegueta grilin tenemos partes de la película ahí otra vez a vegueta con goku luchando y acá tenemos el kart número 4 de vegueta con una pequeña reseña la parte de atrás ahí está y atrás la reseña y vamos con este a ver segundo sobre para ver si tenemos un poco más de suerte estos sobres se abren así yo los froto en la parte del medio y luego con un poco más de fuerza se abren en la parte superior y bueno parece que si nos está tocando un sticker metalizado por cada sobre ahí tenemos a vegueta en brillante wow ahí tenemos a vegueta en ese es el billete de Dragon Ball Z ese sí es parte de la película esa es la parte de atrás por cierto del sticker al parecer todos son así bueno con diferentes personajes vemos un tramado de fondo y el número del sticker Cel acá tenemos a Cel contra Picoro al maestro Karim en Kart muy bien amigos este ha sido el unboxing con un poco de apertura de estos sobres de este nuevo álbum de Super Hero la película este álbum recientemente acaba de salir así que no olvides dejar tu pulgar arriba comentar si tú también ya obtuviste este álbum y no te olvides también de suscribirte al canal yo soy Chris Art y nos volveremos a ver en el próximo video de colecciones o de arte gracias a todos amigos y chau chau chau